Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen mate 70 periodistas y medios independientes de todo el país Yo soy Liliot Gutiérrez y voy a estarles acompañando a lo largo de esta edición Les recuerda ingrese al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido El contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar, empecemos con nuestras informaciones Joven artista nicaragüense comparte su resiliencia para vivir el exilio en Costa Rica Detalles en el siguiente reporte de República 18 Olguita Acuña es una joven cantante exiliada en Costa Rica Con su pequeño ukelele y su voz Se ha ganado un lugar entre la comunidad exiliada en Costa Rica Salió de Nicaragua debido a amenazas de muerte Por haber participado en las manifestaciones azul y blanco Fue en el exilio donde Olguita descubrió su vocación de cantante ¿Pensas que la música es fundamental o fue o es fundamental en la lucha cívica? Claro La cultura y la música, la prosa, los eslogan, los diseños gráficos Lo visual y lo sonoro te marca Y te ayuda a simpatizar también con las otras personas O sea, yo me acuerdo de que en una sola voz Había, qué sé yo, ciento y pico de personas Doscientas, trescientas, miles de personas en la calle Gritando Ortega y Nachayo no llegan hasta mayo Entonces, esta sonoridad, estas rimas, estas coplas Eso también construye lo que es una mentalidad colectiva Entonces sí, no se sabe En Costa Rica he compuesto como seis canciones Para mi mamá, para acerca de la violencia machista Por Nicaragua, por la librera Una canción que la escribí de hecho sobre el exilio ¿Cómo ha sido el exilio para Olguita? Ha sido más difícil Creo que difícil no terminar de encapsular todo lo que uno Ok, uno siempre escucha de que aquí hay xenofobia Y hay cualquier cantidad de resentimiento contra los nicaragüenses Pero yo ya había conocido a otros costarricenses Y en buen plan, ya estando aquí Y ya sin tener una familia Y sin tener un background de quién era yo Y cuál es la única Ahí siempre se va a ver En los comentarios Tóxicos Así de esa xenofobia Y el machismo Y ahí O sea, no tenía Y mi mamá preguntándome ¿Cómo está ahí? Yo, bien Porque no le iba a decir mal No tengo trabajo Vean que la canción que a mí más me gusta es la que le hizo mi mamá La que dice Ay madre, cómo puedo agradecer tus enseñanzas La vida misma Sabiduría ancestral, refugio terrenal Sosten y protección, consuelo y mi aflicción Quisiera reparar los daños La situación actual de Nicaragua es enfrentar el asedio policial, la pobreza y la inseguridad ciudadana Detalles en el siguiente reporte de la Mesa Redonda Estado policial y pobreza en Managua Es lo que ofrece la dictadura al pueblo Al inicio de la pandemia del COVID-19 Cuando la gente tomó sus propias medidas de prevención En Managua, el tráfico vehicular bajó significativamente Pero ahora que los negocios abren al público dando una sensación de seguridad Pero que no es real, dos elementos son notoriamente visibles La presencia policial y la pobreza En cada rotonda, en empresas, en reuniones de opositores Ahí están los antimotines vestidos de negro en símbolo de muerte y luto Asedian, hostigan, registran, incautan Violentando los más elementales derechos universales y humanos de las y los nicaragüenses Su misión es impedir a toda costa expresiones de repudio en contra de la dictadura Lo que ha habido en los porcentajes que se le da al presupuesto de la República para la policía Como una institución que realmente ha sido sancionada y muy criticada Es mayor ese porcentaje de asignación de presupuesto Que lo que se le da realmente a la área de educación, por ejemplo Los países que han logrado salir de la pobreza y el desarrollo Han sido aquellos países que invierten mayor porcentaje Para el sector de educación y salud Que para instituciones de la policía o el ejército Entre el 2018 y el 2020 La pérdida de empleos formales Producto de la recesión económica Ha incrementado el número de los trabajadores informales Bueno, uno, la falta de empleo Dos, buscar cómo sacar adelante a mis hijos Y tres, triunfar a ver qué podemos hacer Para no estar solo de brazos cruzados Y llevar el pan de cada día a nuestro hogar Según especialistas económicos El 80% de la población nicaragüense Padece pobreza multidimensional Es decir, que tiene carencia monetaria No cuenta con servicios básicos Están desempleados Y tienen insuficiencia alimentaria Bien, pues, como está haciendo Porque más bien esto se vino más bien para abajo Usted sabe De que vinieron a más A construir una cosa de viaje Políticamente, pues, como se dice Se fraudaron en toda la Nicaragua Ya el trabajo está más, este Se está perdiendo Miren los otros que Trabajadores, otras empresas se están yendo Y nosotros así más bien nos achantamos Porque nosotros, por medio de los trabajadores de empresas También nos ayudan aquí A comprar En su campaña del 2006 Daniel Ortega prometió Hambre cero Y desempleo cero Sin embargo, nunca logró A lo largo de sus sucesivos mandatos Cumplir esas promesas Todo lo contrario La falta de voluntad de Ortega y su mujer Por resolver la crisis política La crisis económica La pandemia Y la crisis de seguridad ciudadana Enrarecen aún más El ya incierto futuro De las y los nicaragüenses Así como la reducción propia Que vive Nicaragua Por la pandemia del coronavirus Que se junta Con la crisis económica Social y política De hace tres años Y nos lleva A tasas de crecimiento A cada vez negativas La pobreza se percibe Desde el momento En que realmente Hay una mayor necesidad De gente buscando trabajo No pueden emigrar Porque las fronteras Están con grandes limitaciones Para el flujo migratorio Y vemos realmente Un alto costo aún De la canasta básica Más o menos unos 15.000 cordobos Mientras los salarios Permanecen Congelados Relativamente Desde hace Un par de años Entonces podemos ver Que el poder de compra Es cada vez menor La última encuesta De Sid Gallup Indica claramente Que el pueblo Quiere salir de Ortega Mientras Este deseo Se expresa En muchos De los hogares De la gente Pobre de Nicaragua Sobre Managua Poco a poco Cae la noche Dos personas Fallecieron En un accidente De tránsito En la carretera De Río Blanco Mulucucú Detalles En el siguiente Reporte De David Mendoza A tres kilómetros De la ciudad De Río Blanco Casi frente Donde fue La granja Carretera Mulucucú Dos personas Que viajaban En una motocicleta Murieron de forma Instantáneas Al ser impactados Por un carro Al lugar Llegaron los bomberos Para darles Los primeros auxilios Pero estos Ya no tenían Signos vitales Nos venimos Prácticamente Nos habían dicho Que era la entrada A la comunidad Sandino Pero realmente Estaba aquí nomás En la comunidad La granja Y se encontró Dos personas Fallecidas Pues sin signos vitales Prácticamente Se tomaron signos vitales Y no se No se les encontró Se procedió a llamar A la policía Conducían una moto Marca Raybar Ya El cual fue impactada Por el vehículo Hyundai Tucson Que está ahí En ese ¿Los son los fallecidos Son los motorizados? Si, son los motorizados Los fallecidos Fueron identificado Uno como Franklin Antonio Reyes Hernández De 27 años Originario del Barrio Linda Vista Y el otro Dugla Castro Espinosa De 35 años Originario del Barrio Cresencio Suárez Este trabajaba Para el MTI Como chequeador De buses En el municipio De Mulucucú Ambos fallecidos Regresaban De sus trabajos El conductor El conductor del carro Fue identificado Como Rances Antonio Báez Miranda De 32 años Este fue trasladado A la estación policial Para el proceso Investigativo En menos de una semana Van tres motorizados Fallecidos En este tramo De carretera Río Blanco Mulucucú Por lo que se le ha hecho Un llamado A los conductores A manejar Con mucha precaución Con cámara De Otto Niel Mendoza Les informó David Mendoza Luis Almagro Calificó De intolerante E inhumano El trato A los presos políticos Que llevan 16 días En huelga de hambre Detalles En el siguiente Reporte De Confidencial El secretario general De la Organización De Estados Americanos OEA Luis Almagro Calificó De intolerable E inhumana La situación De los presos políticos Del régimen De Daniel Ortega Y Rosario Murillo Que se mantienen 16 días En huelga de hambre Para demandar Su libertad Todos han sido Presentados Públicamente Como criminales Y no han tenido Acceso A un proceso Judicial justo Afirmó La secretaría De la OEA En un comunicado Almagro También indicó Que han seguido Recibiendo denuncias Sobre la persistencia De las violaciones A los derechos humanos Y el ataque Sistemático A las libertades Públicas Además Condenó El estado De sitio policial Y la implementación De leyes represivas Contra la población Civil opositora El secretario General De la OEA Insistió Que el patrón Represivo Del régimen De Daniel Ortega Forma parte De una alteración Al orden constitucional Que se prolonga En el tiempo Y exhortó A que los países Miembros De la próxima Asamblea General Del organismo Interamericano A realizarse La próxima semana Deberían hacerse Suyas Las denuncias Para que en Nicaragua Se restablezca El estado De derecho El Banco Central El Banco Central De Nicaragua Rompe el silencio Y oficializa El cierre De menos De 4.5 Del PIB En este 2020 Detalles En el siguiente Reporte De Nicaragua Investiga A pesar de que La economía Nicaragüense Se ha visto Golpeada Tanto por una Crisis sociopolítica Interna Como por una Crisis sanitaria Mundial El Banco Central De Nicaragua BCN Presentó Este 15 De octubro Un informe En donde Se muestra Optimista Y proyecta Una recuperación En las principales Variables De la economía Para este 2020 De acuerdo A la información Brindada Por el presidente Del BCN Ovidio Reyes Nicaragua Es el país Menos afectado Por la pandemia Del COVID-19 En la región Y sostiene Sus previsiones Iniciales Sobre una Tasa de crecimiento Del PIB De menos 4.5% Al cierre Del año Sin embargo Las estimaciones De la Fundación Nicaragüense Para el desarrollo Económico Y social Funides Reflejan Que el PIB Cerrará En 2020 Con un menos 5% Una caída Que se compara Al PIB Presentado En 1962 Según el presidente Del Consejo Superior De la Empresa Privada Michael Healy Durante el año 2020 La evolución De la economía De Nicaragua Como la de Toda la región Centroamericana Y del mundo Se ha visto afectada Por la pandemia Mundial Del COVID-19 Cabe destacar Que la afectación En la economía Nicaragüense En producción Y en comercio Aunque relevante Ha sido menor Que la observada En el resto De los países De la región Centroamericana Y República Dominicana Durante El primer trimestre La economía Mantuvo la trayectoria De estabilización Y recuperación Que se venía observando Desde mediados De 2019 Sin embargo En el segundo trimestre Se mantiene O se manifestó Directamente El impacto Del COVID-19 A través De la reducción Del comercio Y de la producción Mundial La que afectó A Nicaragua Principalmente En las actividades Económicas Relacionadas Con el sector Turístico Hoteles Y restaurantes Y de servicios En general A principios Del tercer trimestre Por el contrario Han surgido Señales económicas De recuperación Hemos llegado Al final De nuestras informaciones Gracias a todos Ustedes Por estarnos Acompañando En esta edición Les recuerdo Que esté visitando Nuestras diferentes Plataformas digitales Nos encuentra En Facebook Instagram Twitter Youtube Sígueme También invitarlos A que se suscriban A nuestro canal De Youtube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre se mantenga Informado Le reiteramos Tome todas las medidas Preventivas Frente al coronavirus Y que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela Respirar Un país tolerante En que tú puedas Expresar Y escoger Tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso Social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz